Vale, creo que he iniciado el directo Lo que dice, loco, el power S Decirme ahora si va bien Vale, vale, ok, es que se me ha quedado pillado el OBS Entonces, a ver como vamos, 5-2, bueno, no está mal Para entrar con la partida ya empezando Venga Vale, eso que son unos putos bots, mira, 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 hay en la esquina que Vale, el resto este LOL, LOL, piensa que es sin bala LOL Jajaja Que putos malos, mía Onda, que da Espera esto Venga, ya no tiene la bomba y no va ahí, él no está Espera, ahora mismo no puedo hacerte mod, Sergio Luego si me acuerdo cuando esté en el streaming en el PC Como lo tengo en el streaming en el móvil No... No puedo darte móvil aquí Pero bueno, bajita no es nota Por cierto, me he cambiado la mira Por cierto, me he cambiado la mira Estoy usando la de Kenis, ahora Me he cambiado la mira Cuño, muérete, cabrón Eso moría el perro No Luego, luego te agrego No, no Es que con esta cuenta no voy a cargar, porque esta cuenta es de un amigo Pintura ¡Ey! ¡Five en la casilla! ¡Enfь con mucha olor! Enfio con una granada ¡Enfio! ¿No? ¡Enfio con una granada! ¡MAS3! ¡NOS7! 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 ¿Qué dices, loco? Los 22 en 4, tío Madre, que lo parió Malísima Es que son muy malos Vaga uno 32.6, tío El pavo ese es el llevacheto El llevacheto seguro Es imposible que vaya 32.6 Bueno, yo voy 10.3 Mira, si es que nadie va a cubrir ya, tío Mierda, vamos a matar Me nota Hostia tío Dios, es que son muy malos Lo de mi equipo Lul Me lo hubo Fetún se ha llevado a ese Vamos a ver el que va primero Venga, venga, que ganamos esta ronda Venga, que aún podemos ganar Choma, lo que pasa Hombre Era hora, cabrón Vamos a arruzar la puerta Vamos a arruzar la puerta Ups, si tenemos alguna aquí Grenada 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 Go ahead That's what we do it Grenada Grenada No, tío, pero vamos a ver Jodas, compadre, sé que son muy malos En verdad me da igual Me da igual que en la M4 Me manejo bien con las dos Quizás me guste un pelín más la silenciada Pero Pero Este que hace 360 Ahí disparando Ahí A ver si que le abrigo Joder, tío Vea tú que al final se lo pueden hacer Tres para dos Bien, van los tres pero el mismo sitio Uff No es más que el otro es malo Este se va a hacer todo Uff Qué bueno Cuántas partidas se quedan para subirla, tú Yo creo que esta y otra más, seguramente A ver, es que esta la pilla empezada, tío Pero no sé Voy a 11-5 No sé si podré jugar, compadre Porque ahora me voy a la 6 o así me... Bueno, antes de la 6 me voy Tengo academia hoy Oh, damn it ¿Tú te tienes que tirar el plazo y tú? Sí Madre mía Aquí hay uno Estoy guiando, cabrón Qué susto me has dado, hijo de puta Oye, ¿no hay que volver para mí, lupo? Ops Bueno, no quiero, no quiero volver Oh, qué dice, loco ¿Qué estáis esperándome? ¿Cómo que demolición, López? ¿Qué hablan? Pero si no puedo, capullo Demolición, ¿eso qué? Carrera de armamentos Puto López Qué malo, tío Qué malo Madre mía Ya está, jeje Esto es jeje A ver, López Es cuenta nueva Bueno, cuenta nueva Estoy subiendo la cuenta con un colega No puedo jugar competitivo Vamos a ver al máquina este Banea 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 No, no puedo banearlo Es pulsar Sí, bueno, ya lo baneo yo Mira, desde el móvil se puede pulsarlo Madre mía Qué malos Bueno, pues vamos a jugar A una demolición de esa De mierda Vamos a ver Busca partida Ah, demolición Coño Esto nunca lo he jugado yo A esta mierda Esto que va Mejor What Este, pues nunca he jugado yo a esta mierda Vamos a jugar Coño Hostia Ahora me entero de que existe esto ¿Sabes? Buah, pero estos mapas son horrorosos, ¿no? Aquí voy a estar más perdido que 7 Oh, que 7-1 No, ¿por qué? ¿Por qué ha empezado sin mí? ¿Esto es 2-1 o sí o no? Yo no le he jugado el arma O sea, el arma es aleatoria O como eso ¿Dónde estoy? Enterro, ¿no? Bueno Vamos a ver Ah, oh, damn it Consigo una nueva arma No puedo comprar ni granada Ni polla ¿Listo? Buah, y este mapa no se lo juega nunca Déjame que lo voy a plantar No Bueno, yo aquí no sé No sé por dónde me saben Ha quedado uno Pero bueno, muérete, cabrón ¡Cállate, muérete, cabrón! Se sentan dos, tío Bueno Y dices tú que aquí se sube rápido Tú lo dices Ah, ¿a qué estás jugando ahora? Demolición ¿Qué mierda? ¿Este tú? Eh, no sé Lo acabo de probar No Oh, qué hijo de puta, tío Son mapas donde hay que plantar la bomba en un solo sitio Y tener armas aleatorias Bueno, va como avanzando de armas Empiezas con un AK Luego va un P90, creo Vale, ahora Tu siguiente arma será P90 Ya, pues no sabía yo esta mierda, tío ¿Ya pongo un aviso? ¿En serio? No, pues nada Voy a rosear con la P90 Oh, tengo una granada Ah, no Para el siguiente Eh, no, cabrón Me la he quitado Joder, puta Vale, tengo una bison y una granada, ¿no? Vale Vale Aquí vamos a saltar la piñita Rica ¡Oh, oh, oh! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Oh, oh! Pero, ¿cuántos me he hecho ahí, por Dios? ¡Puta bison! Yo creo que me he echado a 2 o menos 1, ¿no? Oh, el M4, da, va Vale, primero en la frente Oh, me lo han quitado No, 266 entra, eh, tío Grandes, grandes Vale, pero ventana No, pero está chulo, está... Bueno, va, es chulo, está entretenido El juego es modo este Uh, voy a poner por aquí, no puedo Venga, hombre Por favor, hostia Vale, que me he caído aquí Vamos, vamos, loco Vamos Ya podría subir en el tirón, ¿no? Oh, por favor Oh, pero bueno, por favor ¿Qué me pasa? Me estoy arrasando 16-3, por dios Oh, una diga, ¿eh? Oh, una diga, ¿eh? Oh, oh, que macho Este, que me quemo, que me quemo Hombre, pero no Vale, pues hemos ganado Esto fue nuestra victoria Oh, puta mierda, tío Si no he subido nada He subido menos que con una casual Puto lope Cabrón Nada, voy a jugar una casual Por culada mierda esa No, está bien, está entretenido Ha sido una cosa diferente Pero voy a jugar casual Me gusta más Bueno, ha sido llegar a ese modo Y arrasar, vamos Yo creo que en esta casual ¿What? ¿En serio? ¿Por qué no me dejas jugar, tío? No sé si cambianla No, let's roll No, tío, ahora Ahora no me deja Ah Vamos a seguir en esta mierda Let's roll Safe house ¿Dónde estamos? El pavo es este Cosa, coño El puta... Coño 8-0, ¿en serio? No he visto Porque no he visto el... No, tío, que me viene por la puta espalda el cabrón Ay, ay, el pavo está feca, en serio No he visto No he visto Crack Lul ¿Quieres plantar la fucking bomba, tío? No te jes, dono No he visto ¿Qué ha sido? Un saludo No, no, es cierto No, man, no No, no, no No, no, no No, no, no Let's go LOL Que escopetazo me he llevado eh No hay nada No hay nada No hay nada Madre mía tío Tu que haces rastounes? Por favor Jugando al L'Or Y contra quien te toca? Contra monon 5 putos singles de mierda ¿Sabes? ¿Qué? Y es que ya nos toca ayer jugar contra eso, y sí, le ganamos, pero éramos AD Carry, ¿sabes? Y con AD Carry yo qué sé, le puedes quitear y eso, pero ahora somos Azir contra Singed Pero revientan, ¿no? No, nos revienta el bicho ese, que es diferente, ¿sabes? Por un lado nos revienta y por otro, se le hace un poco de counter con Azir por la R, porque el pavo no la puede pasar corriendo ni nada, pero... Bueno, vamos a una casua, o sea, a un deathmatch Vaya hombre, bueno, sin duda, ¿vale? Encima de lo acabamos de empezar ¿Qué me pongo? ¿Con AWP? ¿Con AK? ¿Rapta? AWP ¿AWP? Vamos a intentar quedar primero con AWP Lo que pasa es que a mí nunca se me dan bien los deathmatch, tío, casi nunca quedo primero, no sé por qué Venga ya, ¿en serio? ¡Odd! Hombre, por favor ¿En serio, tío? ¡Oh! ¡Qué emoción! ¡Uy, es una paloma! ¡Ah, tío! ¡Qué abro me mata con la tigre! ¡Qué hijo de puta! ¡Pero bueno, tío! ¡Será un payaso! ¡V-3-3, en serio! ¡Es que no veo! ¡No veo a la peña, tío! ¡Pero bueno, tío! Hacen falta los veo y me meten el mochón ese ¡Dajas de puta! ¡Ay, tío! ¡Me pillan por la puta espalda, tío! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡Maldita, tío! ¡Tijo! ¡No! ¿Me ha desaparecido en la puta cara? Uy, me lo quitan, tío ¿Qué hice? ¿Dónde está el nota? ¿Dónde está el nota? He dado, he dado el cabrón No, tío He dado el cabrón ese Madre mía No, 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 no No, no, no No, 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 no Hola Tío, ¿qué le estoy dando al cabrón? ¿Ese tío? No, no, no? Ah, hombre ¿Qué ratón uso? Uso un Rocket con eh... Uno de los chinos. Si, de los chinos. Por eso se entapaba el reloj. Crack. Uno de los de bola, ¿sabes? Si. Ya puta, yo no me acuerdo de las clases, tío. Cuando he dado informática, me acuerdo que robaba las putas cosas. Pero bueno, por favor, ¿te han visto eso? Madre mía. O sea, primero fallo en la UEBA y después tres tiros en la cabeza y no le doy. Está increíble. O sea, no sé qué pasa con este juego. Gracias. Qué fuerte, tío. No. Estaba ahí abajo el cabrón. Bueno. Ese es pavo, tío. Él es. Talgo que acaba tú, tío. Él pasa con el papar. Chời te etí mi percansé. No sé, no. Aparente su cuerpo están escogiendo. No, no. No lo v pagesica, abiertos, chiam. Áfíl. Pisas... Hay veces que pego las mochas y otras veces no dan, tío, y hago exactamente lo mismo. Hombre, que asusto matar. Nooo, cuidado, tío. ¿Cuántos DPI? No lo sé, tío. Yo es que eso nunca lo he entendido, la de las DPI, tío. Oh, que me ha rajado el cabrón. Hijo de la gran puta, me ha rajado el perro, vea. El perro, vea. Calazado. Oh, tío. Pero bueno, tío, nazco y tengo dos apuntándome, tío. Que lleva. Oh, mira. No lo conozco No lo conozco No hombre por favor Otra vez me vas a arrasar cabrón Vamos a ver cuánto me dan Pfff Puta mierda tío Uh una caja sombría Tío a ver si subo colega Venga No hay que dar ya nada tío A la siguiente debería de subir No deja jugar casual Joder 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 No se me va a la top tío A ver quién hay por aquí Si que Por su iva Hombre es inferno Ahora si que casual Vamos a arrasar A terra siempre No, no, c'ho un loco En serio tío Se ha comprado un auto ¿no? Sniper No, no lo conozco El race Supongo que será un ratón ¿no? Supongo Y bueno No. 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 Venga más casual Me. Me. No. No. Oye, ¿por qué dejan la bomba allí, tío? Hombre, con la puta bomba, hijo de puta. Aquí estoy en la mierda. ¡Hostia, Pedrín! ¡Machote! ¡Please! Gracias. ¡Ahí va! ¡¿Qué tal, caña?! Pero es que no defuse la bomba. ¡Madre mía, tío! ¡Por favor! ¡Qué asco de single, loco! Y ya da asco, el campeón en sí, pues imagínate cinco corriendo detrás tuya. ¿Qué opinas de la noob-luck? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es la noob-luck? La suerte del novato, supongo, ¿no? ¿Qué opinas de la noob-luck? ¡Nurve! ¡Nurve! ¡En pero... ¡Aran, tío! Hombre, pues la suerte del novato, no sé No sé, qué opino, qué opino Nunca me lo habían preguntado, la verdad Ah, pues que una putada, tío Para el que la sufra Pues te da mucho coraje No, ¿verdad, Rastro? Que te gane un novato Pues sí Te da mucho coraje, eh Te darían ganas de reventar en la puta cabeza Eh, ¿por qué me tasas la puta bomba? Coño, alguien que mochón, loco Bueno, si tengo que golpe Dejad la bomba allí, tío No me lo creo Descubrirme que voy Que llego con la bomba La bomba allí No, no, no Me están poniendo de bajar lo bonito, eh, de bajadas En serio, tío, en serio No, no, no te vien No te vien A jugar a admirar esto. A jugar a admirar esto. La virgen que malo. Madre mía tío. Putos novatos. He tenido mapas mejor con AK. Luego no vuelve. ¡Qué suerte tener calor! No puedo pillarme una granada. Oh, qué bonita, qué bonita hiperbestia, ¿no? Oh, que me quemo, que me quemo. ¡Me quemo! ¡No! ¡No! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Qué mala suerte! ¡Pero cuánto dura el fuego eso! ¿Qué pasa, ya tú sabes? ¿Está bien o qué botones? ¡Hombre! ¡Es para que eras, güey! ¡Dios! ¡Qué mi agua! Pensabas que ya tú sabes, mío. ¡Qué baja, qué baja, qué baja! Pues nada, tío. Aquí jugando unas casual de streaming. A ver si subo yo la cuenta del 3. ¿Qué pasa, Pipo? ¿Qué? ¿A dónde viene? La trámites no está, ¿no ha entrado? ¿Yup? Hostia puta, tío. Todavía ayer a las 7 de la mañana se fue a no sé dónde, eh. ¿Qué dios? En plan que tenía que hacer algo a las 7 de la mañana. Pues que me ha pasado una putada bastante graciosa. ¿Qué le ha pasado? Tenía puesto que la salida del audio del PC fuera por la tele y por los cascos. Me grabó un custom de la hostima y me había quedado súper guapo y no me ha grabado el audio. ¿Qué dice? Solo de mi voz. Así que nada, me toca repetirlo. ¿Pero el audio del juego o de tu voz? El juego. O sea, todo lo del PC salía por la tele. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Pero bueno, Ferba, tú, ¿qué pasa? Tardan en entrar, eh. Ya ves, eh. No conocí. Es que es un tomador. Ya, ya. Claro que sí. Pues nada, ha dicho chavales. Luego me paso por aquí y voy a hacer un par de cosas así graciosas y tal. Muy bien. ¡Puesate! Vale. Casi. Venga, Ferba, ¿ya te puedes montar otra vez? Ahora que se ha ido en el foco. No, no. Pero me dañita. Como gitana lo que sotas. como no subas en esta caso al metido de las pelas pero mira que hace este carnal que hace dios dios mio es que hay gente mala pero pero mala osea decir como puede ser tan malo hay gente mala y luego que suerte lol como pega el azpil con la hoja del rey jajaja va 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 me arrajea hijas de puta la 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 Venga tío, 5 y 4 en 2 nada más Joder Buena teda Ayyyy Todo quiere Ah, 15 seconds Hombre Vaya teda Vamos coño Vaya, vaya, vaya teda Vamos a intentar acabar con 10 bajas por lo menos Vaya teda Ahí va Vaya teda Vaya teda Vaya teda Vaya teda Vaya teda Vamos, 10 bajas. ¿Y el último dónde está? ¡Oh! ¡GG! ¡GG! ¡Vamos! ¡No! ¡Venga ya, enserio! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Nivel 3! ¡Ya era hora, tío! ¡Ya era hora! ¡Vale! ¡Chicos! ¡Pues paro el streaming aquí! Luego, a la noche, igual, hago otro. Ya te competí. ¡Hala! Un saludito, cracks. ¡Adiós!